Me ronda dentro del ceño un sueño vago que a veces no entiendo que me empuja a no ver de rejuagar lo que ni tan siquiera tengo y a veces me inquieta, me abraza, me arranca el viento que un día me hacía el pelo o en brisa que hundía el macizo y sentido sueño y grita, grita con insaciable empeño Ya es mi destino, seré un revanso por encontrar nunca y seguir buscando y aún más semilla promesa en vano saltar al vacío, encontrar tus brazos, un salto de sol que busca el verano sonrisa, la brisa, andar descalzo y un día de amor que quede blanco escrito sin voz, solo por soñar Si es mi destino, seré un revanso, por encontrar nunca y seguir buscando y aún más semilla promesa en vano saltar al vacío, encontrar tus brazos, un salto de sol que busca el verano sonrisa, la brisa, andar descalzo y un día de amor que quede blanco escrito sin voz, solo por soñar bueno aplausos bueno aplausos